Existe satisfacción en la comunidad universitaria por la culminación de la Ciudadela Universitaria. Una obra importante que va a permitir el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de los jóvenes de nuestra región. A nombre de los más de 3.800 estudiantes que alberga la Universidad, la Facultad de Ciencias Integradas del Gran Chaco, a continuación tenemos palabras de agradecimiento a cargo del estudiante Elías Sánchez de la Facultad de Ciencias Integradas del Gran Chaco. Y los recibimos con un caluroso y fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. A Juan Misael Zaracho, al ingeniero Gonzalo Gandarilla. También tenemos la visita de nuestro vicerector, el licenciado Colpari. Autoridades nacionales, regionales presentes en este acto. También al motor de la Juan Misael Zaracho, que son los más de 3.000 estudiantes. A todos nuestros docentes y a las organizaciones sociales presentes y públicos en general. Hoy en día es un día muy especial para todos nosotros, para toda la universidad y toda la región autónoma del Gran Chaco, porque se entrega el tan esperado campus universitario. Un logro contante de toda la población de Yacuiba, que nunca bajó los brazos en esta lucha para mejora del futuro de nuestros hijos. Hoy estamos contentos por la gigante obra que brindaría mayor comunidad para los más de 3.000 estudiantes de nuestra facultad. Agradecido también con nuestro presidente Evo Morales por tan enorme obra que hoy nos entrega en beneficio para toda nuestra región de Gran Chaco. También agradecido con nuestro gobernador regional por esta obra y estamos seguros que continuará apoyando a la educación superior en adelante como lo ha venido haciendo. Sabemos que los recursos han disminuido, pero haciendo gestión para descuidar las necesidades de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De acuerdo a los datos generales del proyecto, la obra es financiada en la fase 1 por el gobierno autónomo regional del Gran Chaco en un 95%. Universidad Autónoma de la flavor 1.7%. Universidad Autónoma de Juan Misaeles Aracho 5%. En su segunda fase, el proyecto es financiado por la unidad de proyectos especiales UPRE en un 100%. Acto seguido, tendremos palabras de circunstancia a cargo del rector de la Universidad Autónoma de Juan Misaeles Aracho. Le brindamos un caluroso y fuerte aplauso para el ingeniero Gonzalo Gandarillas. muy buenos días un efusivo y cordial saludo a nuestro presidente don evo morales ayma un gran saludo a las autoridades regionales un gran saludo a las autoridades universitarias que hoy están con nosotros tratando de hacer un acto de algarabía en un día tan importante para el chaco un gran saludo a todos y cada uno de los que nos están visitando colegas docentes colegas compañeros estudiantes y por supuesto a todo el público y las clases sociales que hacen que este acto sea un poco más grande de lo que debería de haber sido cuando nosotros empezábamos esta gestión esta gestión comienza allá en inicios de octubre pero realmente con un eco muy singular un eco singular que venía desde el gobierno nacional un eco singular que venía desde el gobierno departamental un eco singular que venía de muy buena gana del gobierno regional es así que quiero transmitir ese agradecimiento a todas aquellas personas que a lo largo de estos largos 13 años pudieron ayudar a que este campus sea una realidad pero ahora queda el desafío el desafío que tiene la juan misa el saracho de hacer funcionar este campus con mayores y mejores carreras de hacer funcionar este campus con todas las características que debe de tener una universidad de primer nivel estimado presidente agradecerle enormemente todo el sacrificio porque sabemos que solamente trasladarse desde la paz hasta aquí ya implica un sacrificio pero también significó un sacrificio poner los ojos en ya cuiba poner los ojos en el gran chaco para que nosotros podamos ahora disfrutar de este campus que cuenta con guardería que cuenta con comedor que cuenta con administrar un edificio administrativo pero además que cuenta con 38 aulas que albergarán a los estudiantes del gran chaco este es el criterio fundamental que mueve creo a todas las masas de poder inclinarse por una educación mejor de poder ser competitivos a nivel internacional esto es lo que nos mueve a nosotros como gestión universitaria señor presidente a decirle nosotros hemos puesto los ojos en la descentralización de lo que significa la juan misa el saracho esto es una muestra tenemos proyectos para caraparí tenemos proyectos para entre ríos que quiero adelantadamente agradecerle porque sé que está poniendo ojos en entre ríos a través de la confederación universitaria boliviana tenemos también un campus universitario muy próximo a estar concluido en la ciudad de bermejo y es la única forma de que se puede hacer patria es la única forma en que se puede descentralizar y hacer crecer al estudiantado y a la juventud en los lugares donde nacieron por eso querido presidente por eso queridas autoridades no le queda más a la juan misa el saracho que decirles muchísimas gracias muchísimas gracias en el presente acto también queremos destacar a las gestiones realizadas por nuestro gobernador jose que caña quien ha asumido un compromiso muy importante de concluir esta importante obra y hacer en realidad en el anhelo de muchos estudiantes acto seguido a continuación palabras del gobernador de la región autónoma del gran chaco le brindamos también un fuerte aplauso para el hermano jose que caña quiero saludar a nuestro amigo compañero evo morales hay más fuerte los aplausos para nuestro presidente saludar a nuestro amigo y compañero viceministro carlos brú saludo cordial gracias por acompañarnos un saludo cordial a nuestro alcalde municipal quiero saludar también a nuestro hermano rector de la universidad juan misa el saracho gracias compañero por acompañarnos al nuestro vicedecano al licenciado ayala al decano vicedecanos que se encuentra acá saludo cordial a nuestros ejecutivos seccionales de caraparí de villamontes a nuestra senadora a nuestros compañeros isidoro compañeros de las bartolinas compañeras de las juanas productoras también de las compañeras de la central un saludo cordial al comité cívico compañera iraola saludo cordiales al transporte unificado saludos cordiales también a nuestro diputado y un saludo cordial a nuestros hermanos al presidente del foro de representantes del chaco sudamericano al compañero machú la paz y todos los senadores que se vinieron desde salta muchas gracias compañero un saludo cordial a nuestros hermanos de boquerón que también se encuentran acá tenemos más de 100 visitas de honorables acá en la ciudad porque esta tarde tenemos un foro quiero saludar con gran cariño a todos los movimientos sociales saludar a todos los estudiantes y quiero decirle presidente el chaco siempre ha soñado por una infraestructura como esta el chaco siempre ha sido postergado en tema de educación recuerdo muy bien cuando éramos cívicos nos hemos enfrentado hay veces con la universidad ha sido luchas pero yo siempre voy a saber recalcar que hay autoridades que no hay que desmerecer su trabajo hay que saber reconocer en el caso del compañero calobrú ha luchado por el terreno ha luchado y ha conseguido la segunda fase la su gobernación su prefectura ahora gobierno del chaco ha hecho la segunda fase pero siempre el presidente evo nos gana compañero la verdad nos ganó usted ya la infraestructura de la segunda fase estaba ahí hace mucho tiempo nosotros hemos hecho todo lo posible para culminar la primera fase y quiero decirle claramente queridos alumnos estudiantes a todos en general siempre nos hemos quejado de tema infraestructura ahora no va a haber quejas ahora solamente es estudiar 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 para que el chaco se vuelva el polo de desarrollo del sur de bolivia ahí está la infraestructura que se ha construido entre el gobierno del chaco el gobierno nacional la universidad gracias de verdad por la paciencia hemos tardado pero hemos llegado a concluirlo ahí están las regalías las regalías ahí están invertidas en educación ahí está invertida de nuestro compromiso de parte de nuestro presidente esta infraestructura señor presidente solamente en un turno mañana alberga 3.500 alumnos si así calculamos turno mañana turno tarde y turno noche superamos los 10.000 estudiantes y quiero decirle claramente que esta infraestructura cuesta alrededor de 114 millones de bolivianos tiene una capacidad de dos bibliotecas 38 aulas cada uno tiene su capacidad de 80 a 100 a 100 estudiantes 8 centros de estudiantes ahora los mismos estudiantes van a tener su oficina 8 salas de reuniones hay reunión acá, reunión acá 8 salas de reuniones 4 ambientes para fotocopiadoras 13 depósitos 4 salas de control de cómputos informáticos 26 salas 26 perdón 26 baterías de baño 6 laboratorios 9 salas de computación y las salas de computación son semejantes amplios queridos compañeros 2 auditorios 4 salas de consulta de estudiantes 10 salas 10 salas para secretarías 5 ambientes para directores de casera 2 ambientes para decano envidiarle decano porque mi infraestructura de mi está muy pequeña 2 ambientes para el vicedecano decano y vicedecano tiene cada uno 2 ambientes 2 ambientes para una DEP un bloque de comedor un bloque de comedor y un bloque de guardería así que nunca es tarde para estudiar queridos compañeros compañeros ese es todo el trabajo del gobierno nacional ese es todo el trabajo del gobierno regional ese es todo el trabajo del gobierno también de nuestra universidad todos cada uno de ustedes hemos aportado para que se haga realidad esta infraestructura es la infraestructura más grande de nuestro querido Chaco y pedirle presidente hemos concluido misión cumplida y pedirle a nombre del pueblo estudiantil a nombre de todos los estudiantes a nombre de los movimientos sociales y de todo el pueblo del Chaco nos pueda cuayugar nos pueda ayudar y como siempre usted dijo obra concluida nueva obra necesitamos una cancha necesitamos un coliseo necesitamos las áreas verdes para que esta infraestructura esté completa presidente tenemos el proyecto que hemos hecho con los estudiantes con la universidad y pedirle presidente que nos pueda cooperar para que esta universidad sea completa para que esta universidad estudien y hagan deporte y para que nuestro presidente pueda venir a entregar y jugar un partido de fútbol o futsal con nuestros estudiantes en tal sentido querido presidente en tal sentido querido presidente bienvenido gracias por esta majestuosa obra gracias a nuestro rector decano estudiantes gracias a los movimientos sociales gracias a todas las autoridades que han hecho todo lo posible no nos vamos a olvidar de todas las luchas que tuvo el Chaco no nos vamos a olvidar de todo el sufrimiento que hemos pasado como estudiantes no nos vamos a olvidar de todas las luchas de los movimientos sociales y aquí está la nueva infraestructura que es del Chaco y para el Chaco por eso ayúdenme a decir que viva el Chaco que viva la universidad muchas gracias y ayúdenme a decir por último que viva nuestro presidente Evo y que viva nuestro presidente Evo que va a ser la tercera fase muchas gracias que Dios me lo bendiga muchísimas gracias agradecemos las importantes palabras del gobernador de la región autónoma del Gran Chaco continuamos con el presente acto estamos llegando a todo el país a través de la señal de Bolivia TV hola hola estamos llegando a través de Bolivia TV y queremos ver esas banderas esos mensajes de agradecimiento para nuestro hermano presidente Evo Morales queremos ver todos esos mensajes esas banderas esas muestras de cariño para nuestro hermano presidente muchísimas gracias prosiguiendo con el desarrollo del presente acto seguidamente tenemos palabras de circunstancia a cargo del alcalde municipal de nuestra ciudad doctor Ramiro Vallejos Villalba le brindamos también un caluroso y fuerte aplauso gracias primero un saludo cordial y fraterno y más que todo revolucionario para el hermano presidente Evo Morales Aima saludar también la presencia del rector de la universidad autónoma Juan Miguel Saracho del decano y de toda la comitiva que los acompaña en este importante acto saludar a nuestro ejecutivo regional del gran Chaco José Antonio Quecaña saludar a nuestros senadores que nos están acompañando nacionales y senadores también de la hermana república de la Argentina y las comitivas que los acompañan a nuestros diputados del departamento diputados nacionales a nuestros dirigentes de las distintas organizaciones sociales a nuestros ejecutivos de desarrollo de Caraparí de Villamontes a nuestra presidenta del comité cívico saludar al viceministro de defensa civil que igualmente nos está acompañando saludar a todos y cada uno de los que se encuentran en la testera saludar a toda la comunidad universitaria docentes y estudiantes de la facultad integrada de Gran Chaco Iacuiva Caraparí Villamontes saludar a los distintos dirigentes de organizaciones sociales saludar a todos los servidores públicos que acompañan de la gobernación regional y del gobierno municipal saludar a todo el pueblo de Iacuiva quiero inicialmente recordar señor presidente mi época de universitaria cuando un estudiante de la provincia va a una capital del departamento una universidad sufre una serie de peripecias lo que significa de que el haber pensado desde su gestión de parlamentario ahora como presidente del estado plurinacional de Bolivia de apoyar abierta y decididamente en la construcción de la infraestructura básica para la comunidad universitaria es pensar en el futuro del pueblo y en el futuro de los estudiantes hoy el Chaco se siente con orgullo de contar con una universidad es decir con una facultad integrada con un campus universitario que va a permitir que todas las carreras puedan aglutinarse acá todos los estudiantes puedan centrarse acá para poder trabajar en su plan de estudios eso es importante y seguro estoy de que estos estudiantes que están en este momento trabajando van a contribuir con el desarrollo de nuestro pueblo porque así lo establece el estatuto orgánico de la universidad boliviana y seguro estoy de que van a venir generaciones futuras que igualmente le van a poner el hombro al desarrollo de nuestra región estudiantes que se les está dando la oportunidad de poder continuar su carrera de profesionalización porque si no contaríamos con infraestructura y con una universidad de acá es difícil que muchos estudiantes culminen su carrera profesional y quiero en este punto reconocer el trabajo de todos y cada uno de quienes han contribuido con su granito de arena para que se haga realidad este campus universitario por un lado la demanda social que surgió del pueblo y de la misma comunidad universitaria en el pasado de las autoridades que estuvieron a cargo de la subgobernación y del gobierno municipal que igualmente han puesto su grano de arena para que se haga realidad este campus universitario de usted presidente porque ha tenido el desprendimiento para poder asignar recursos comprometer recursos para que se pueda construir en la segunda fase del campo universitario hoy el ejecutivo regional le está comprometiendo para que construya otro módulo seguro que lo va a pensar y que va a contribuir por eso hay que regalarle un poderoso voto de aplauso al presidente porque eso significa que él está comprometido con la gestión universitaria el gobierno municipal no se queda tampoco no se va a quedar de ninguna manera aislado en este tema porque forma parte de este pueblo y además es quien tiene que ver con temas fundamentales es por eso que quiero comprometer presidente también y con la ayuda de usted porque ya estamos avanzando el trámite de que tenemos que tener y contar con nuestra planta de asfalto porque he hablado con el decano de la facultad para que podamos construir el camino asfaltado camino viejo para acá para que vengan con seguridad y podamos descongestionar esta ruta que es llamada carretera de la muerte ya tenemos adelantados los compromisos con la con el FNDR y vamos a trabajar en este camino también como gobierno municipal a través de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado sanitario estamos trabajando con el decano para que pueda haber la garantía en el tratamiento del agua que va a tener este campus como también la salida de las aguas hacia la alcantarilla de la planta de Mapic vamos a trabajar para que esto sea una realidad es decir con mejor servicio hoy lo tienen pero hay que mejorarlo tomando en cuenta de que este lugar se va a constituir en el futuro un lugar muy concluido porque la mancha urbana ya está en camino ya va a salir la homologación respectiva y consiguientemente se va a necesitar muchísimos servicios básicos comunidad universitaria nuestro compromiso es aportar con nuestro granito arena desde las competencias municipales en este afán también estamos trabajando aprovechando el convenio que ha firmado Bolivia con el gobierno chino para que a través del Ex-In-Bank se pueda implementar en los gobiernos subnacionales los sistemas de vigilancia a través de las cámaras de seguridad y hemos enviado el proyecto al viceministro de seguridad ciudadana para que nos apruebe por un monto de 35 millones de bolivianos porque eso también va a servir para contar con móviles de vigilancia para que ayuden también a garantizar la seguridad de los estudiantes que se van a desplazar desde Yacuiba hasta acá al campus universitario tomando en cuenta de que van a tener ciertos riesgos nosotros queremos también ayudar en la seguridad de los estudiantes y la tranquilidad de los padres de familia que a veces se quedan o se van a quedar inquietos pensando cómo han llegado sus hijos a la universidad o cómo van a retornar de la universidad a su casa hay mucho por trabajar presidente hay mucho por trabajar rector hay mucho por trabajar decanos docentes porque hay una demanda también con esto concluyo de la federación de profesionales del Chaco que no están tranquilos y están soñando que en algún día el Chaco cuente con su propia universidad autónoma acá como lo tiene siglo XX lo tiene también el alto esto no significa división sino significa pensar en el desarrollo de esta macro región del Chaco porque el Chaco hoy en día es una región autónoma consiguientemente tenemos legítimo derecho de aspirar a aquello y contar con una universidad plena acá que cuente con todas las carreras profesionales y le dé oportunidad a la juventud bachiller que va a salir en el futuro sé que eso es largo no quiero comprometirles a ustedes para que no piensen mal algunos opositores que van a aprovechar no quiero que piensen mal sino que estamos viendo como un legítimo sueño de los chaqueños espero que a futuro podamos entendernos trabajemos con las autoridades locales regionales departamentales y también con la población en general para que podamos ir avanzando paso a paso sin retroceso para construir ese Chaco saludable ese Chaco productivo y ese Chaco industrial muchísimas gracias presidente gracias autoridades gracias comunidad universitaria y que me ayuden a decir que vive el Chaco que vive la universidad Juan Luis Sanzaracho que vive la bonita muchas gracias muchísimas gracias para amenizar este gran acontecimiento para la región autónoma del gran Chaco tenemos música que llega de la mano de Wilson Portillo fuerte el aplauso tenemos música sí esta chacarera vamos las palmitas a todo el mundo soy un hombre domador me llamaban pichulero pinto un pantalón rayado con un saquito de duero ayer ayer me llamaban y tabello ahora me llaman el palmareño mucha gente mucha gente me miró cuando amansaba un bagual y me lo llevé trompeando pa'l tiempo de el carnaval y con esta chacarera ya me tengo que ausentar ahí dejo caballo para que pueda montar de niño me crié en el lomo del caballo avance de los potros que he domado ya no me puedo acordar debe estar por ahí andando todito con mis señas en mi pago hay domadores tienen fama de ligero no se pueden comprar con mi amigo el pichulero y con esta chacarera ya me tengo que ausentar ahí dejo caballo para que pueda montar muchas gracias muchas gracias a Wilson Portillo para proseguir con el desarrollo del acto seguido palabras de circunstancia y entrega del campus universitario a cargo del presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia hermano Evo Morales Saima y lo recibimos con este fuerte fuerte el aplauso para nuestro presidente gracias muchas gracias hermanas y hermanos del chaco tarijeño un saludo a nuestro hermano rector la universidad departamental de tarija hermano alcalde hermano del gobierno regional autoridades que representan al chaco en la asamblea en la asamblea asamblea departamental hermano viceministro carlos brú había sido bien querido hermano ejecutivo la única la región del chaco hermanos hermanos bartolinas a todas nuestras autoridades docentes estudiantes de la universidad como también veo estudiantes de nivel secundario autoridades de la región del chaco nos han pedido acompañar el aniversario de nuestra región como siempre entregando algunas obras hoy día estamos empezando la semana aniversario del chaco tarijeño gracias por invitarnos como siempre hermanas y hermanos tenemos obras para entregar en los tres municipios de esta región del chaco tarijeño saludo la pequeña reminiscencia que hicieron nuestras autoridades del sectorado docentes sobre cómo estamos cumpliendo con una gran aspiración del pueblo chaqueño en temas de educación superior y es posible ahora invertir en educación pero también es posible reflexionar sobre el departamento de tarija así como el departamento de Santa Cruz tiene su norte cruceño la parte industrial la parte agropecuaria yo estoy convencido en el departamento de la paz la esperanza del departamento de la paz es el norte paseño tiene amazonía estamos ahora llegando camino de carreteros pavimentados antes estaba aislado y quiero decir sin ningún miedo la esperanza de tarija es el chaco tarijeño la esperanza de tarija es el chaco tarijeño porque el tema agropecuario el tema de hidrocarburos en la extensa zona que tiene el chaco tarijeño las autoridades departamentales no pueden descuidar al chaco tarijeño tampoco el gobierno nacional con una buena inversión de acá poco tiempo chaco va a ser el centro de integración no solamente el centro de integración sino chaco va a ser el centro de exportación de productos agropecuarios aquí están los hermanos ganaderos esperamos que haya empezado el matadero hay que incorporar el frigorífico para para industrializar o semi industrializar el ganado es la carne ustedes saben hermanas y hermanos pronto vamos a firmar la exportación de carne a China soya a China y además de eso está en proyecto otros productos agropecuarios mira Bolivia apenas tiene ¿cuántos? 10, 11 millones de habitantes China me ha sorprendido 1.400 millones de habitantes tener mercado allá mercado algunos productos y quiero decir a los estudiantes de la universidad estudiantes del nivel secundario prepárense no solamente necesitamos ahora nuevos hombres y mujeres con conocimiento académico buenos profesionales sino con conocimiento científico hermanos rector mi gran deseo es que nuestras universidades públicas sean mejor que las universidades privadas saludamos están respetadas las universidades privadas las privadas no pueden ganar a las públicas en educación del nivel primario y secundario ya estamos mejor que el sector privado las escuelas colegios privados están cerrándose en toda Bolivia pero mientras que en la universidad superior o educación superior siguen abriéndose nuevas universidades privadas ¿qué quiere decir eso? no estamos acompañando bien a los estudiantes que quieren profesionalizarse está respetado la autonomía pero no podemos abusar la autonomía universitaria en algunos departamentos necesitamos hombres o mujeres con mucha conciencia social capacidad profesional pero también con mucho sentimiento nacional cómo vamos a aportar a nuestra querida Bolivia algunos proyectos algunos programas algunas políticas ahora se exportan y quisiera con conocimiento de los docentes estudiantes expertos juntos cómo exportar también conocimientos ciencia y tecnología es tan importante para la liberación de nuestro pueblo acá tenemos ya algunas industrias la planta separada de los líquidos aquí ya no falta energía sé que hay problemas de atención de energía pero el gobierno nacional su responsabilidad es que no falta energía no sobra energía espero no equivocarme cuando llegamos al gobierno la demanda o que se generaba creo 7 o 8 megavatios en el departamento de Tarija ahora tenemos ¿cuántos Carlos? 300 más de 300 megavatios y con la con la incorporación del ciclo combinado cerca de 500 megavatios vamos a generar energía ya estamos preparándonos estamos entendidos de energía eléctrica hacia Argentina vamos a exportar energía donde necesitamos hombres o mujeres que administran estas industrias quiero decirles hermanas y hermanos evidentemente hemos suspendido la petroquímica no está cancelado solo está suspendido vamos a continuar acá en Chaco Tarijeño con la petroquímica es nuestra responsabilidad yo a veces me pregunto hermanas y hermanos estas industrias ¿quién va a administrar? ¿quién va a administrar? ¿quién es la nueva generación? ¿quién es la nueva generación? ¿quién es la mejor chaqueños? por eso digo con mucha conciencia social pero también con un sentimiento de liberación nacional para administrar nuestras nuestras industrias nuevamente quiero decir lo que ayer decía el aniversario de las fuerzas armadas cuando llegamos al gobierno solo se exportaba gas natural se importaba GLP ¿cómo vamos a entender eso? ahora estamos exportando GLP y vamos a exportar GNL ahora estamos exportando fertilizantes antes era todo importado o regalado a veces donaciones entonces tenemos una linda política de industrialización y para eso tenemos la obligación de cómo mejorar la parte académica hermanos docentes profesionales sé que algunos grupos tal vez hacen política en la universidad es un solo derecho pero generalmente algunos entran a ser profesionales ganar tiempo al tiempo hacerse doctorado perdón que les diga ahora parece egresar a la universidad es como salir bachiller antes salir bachiller era como tener profesión ahora no ahora más dan importancia quienes tienen maestría doctorado diplomados va cambiando está muy bien hay que seguir avanzando pero también hay que prepararse como nuestro país puede ser modelo en algunos programas reitero una vez más somos modelo como también nuestras universidades sean modelos universitarios modelo de estudiantes modelo de la parte académica para bien nuestra querida Bolivia ahora entiendo perfectamente los campos deportivos compañero que caña un coliseo 10 millones de bolivianos yo decía ¿cuánto de comisión vas a cobrar? tenemos proyectos tipo tenemos proyectos tipo quisiera no sé si aquí hay full regional están organizados con centros de estudiantes quisiéramos discutir no solamente un coliseo sino varios campos deportivos como raquedbol otros campos deportivos que están importantes para practicar el deporte pero queridos estudiantes perdónenme por la broma no se van a enojar no hay muro perimetral cuidado en los descansos escaparse al monte ahora me doy cuenta ¿para qué han pedido guardería? hermanos y hermanos van a seguir aportando a esta universidad repito nuevamente es una región de desarrollo una región que no solamente es Esperanza de Tariga sino de Bolivia ustedes saben que he venido bastante conozco algo y por eso es importante mejorar la educación superior no solamente con campos deportivos vean pensando hermanos hermanos rectores hermanos docentes alguna alguna rama alguna facultad que tiene que ver en la parte científica ese necesitamos no sé si es hidrocarburos no sé si es energía el tema también hídrico que es tan importante para el desarrollo de cualquier país hermanos y hermanos con estas pocas palabras queda inaugurado los edificios y infraestructura para nuestra universidad acá en Yacuiba muchas gracias mucha suerte que viva Yacuiba que viva el Chaco Tarijeño que viva nuestra universidad y que viva el aniversario del Chaco Tarijeño muchas gracias de esa manera el presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Saima hace la inauguración de este campus universitario primera fase facultad de ciencias integradas en la provincia de Gran Chaco del departamento de Tarija aquí en la ciudad de Yacuiba Universidad Autónoma Juan Misa el Saracho fase 1 y fase 2 organismos financiadores en la primera fase hay que mencionar el gobierno autónomo regional de Gran Chaco con un 95% y la universidad Juan Misa el Saracho con un 5% en cuanto a la fase 2 la unidad de proyectos especiales UPRE invirtió en un 100% hay que mencionar sobre los montos de los contratos el monto de contrato en la obra fase 1 fue de 53 millones de bolivianos el monto de contrato en la fase número 2 fue de 63 millones 560 mil bolivianos el monto total entre la fase 1 y fase 2 fue un total de 116 millones 651 mil bolivianos el orden de proceder se emitió el 31 de enero del 2014 y la fecha de conclusión de la obra fue el 4 de julio de este año 2018 también hay que mencionar la descripción del proyecto fase 1 el proyecto cuenta con dos bloques con las siguientes características bloque 1 consta de 20 aulas curriculares una biblioteca dos salas de lectura cinco centros de estudiantes una sala de reuniones dos ambientes para fotocopiadoras dos depósitos dos salas de control de cómputos informáticos ocho baterías de baño en cuanto al bloque 2 dos aulas seis laboratorios que son para topografía suelo física química robótica publicidad y producción como podemos observar en las imágenes el presidente del estado privil nacional de bolivia juntamente con autoridades locales y departamentales y nacionales como podemos observar el diputado nacional Ignacio Zurujo Gransham y también organizaciones sociales como las Bartolinas Issa van a proceder al corte de cinta también está ahí el viceministro de defensa civil Carlos Brú es alcalde de Iacuiva en otra hora también está el gobernador regional del Chaco José Antonio Quecaña en estos momentos van a proceder al corte de la cinta mientras los universitarios y estudiantes aclaman a viva voz Evo y agradeciendo por esta magnífica obra que vendrá a favorecer a todo el estudiantado de la provincia de Gran Chaco según mencionó el gobernador Quecaña que actualmente hay 3.800 estudiantes pero con estas nuevas aulas esta nueva infraestructura podría albergar tanto en los tres niveles de turno mañana tarde y noche a más de 10.000 estudiantes aquí en este campus es así que de esa manera se generan obras para la provincia de Gran Chaco que este domingo va a estar celebrando sus 142 años de creación también está el rector de la universidad Juan Miguel Ceracho Gonzalo Danarillas y ahí hacen el corte correspondiente de la cinta y el abrazo entre el presidente Evo de la de Zayma y el rector de la universidad Juan Miguel Ceracho a continuación van a continuar con los actos protocolares que se están desarrollando aquí en la ciudad de Yacuiva primera sección de la provincia de Gran Chaco del departamento de Tarija vamos a también describir sobre el proyecto fase 2 que es la construcción de 4 bloques un bloque denominado facultad un bloque de administración un bloque de comedor un bloque de guardería y las instalaciones de servicios básicos dentro del campus unicitario que tiene varios componentes como aulas salas secretarias y demás a continuación también van a hacer la presentación de las plaquetas oficiales donde el estado plurinacional ha estado invirtiendo el gobierno regional autónomo de Chaco también como siempre suele suceder en cada acto la chaya correspondiente el presidente del estado plurinacional de Bolivia ya está preparado también observamos autoridades locales departamentales que están también para hacer la chaya correspondiente y Daria por inaugurado lo que va a ser este campus de ciencias integradas aquí en la ciudad de Iacuiba observamos al presidente y autoridades municipales y departamentales haciendo la chaya correspondiente ahí lo ven también está acompañado del rector de la universidad autónoma Juan Mícero Saracho Gonzalo Garderías a continuación vamos a dar paso a Nelson quien está también en otro punto de este campus gracias Omar y nosotros continuamos con más información respecto a esta entrega del campus universitario primera fase de la facultad de ciencias integradas de la universidad autónoma Juan Mícero Saracho fase 1 y fase 2 recordemos que esta universidad beneficiará a más de 3.800 estudiantes donde en cada aula estarán presentes de 880 a 100 estudiantes quienes estarán cursando varias carreras de esta importante universidad recordemos que el monto de contrato de la fase 1 asciende a 53.091.163 bolivianos y la fase 2 asciende a 63.560.527 bolivianos haciendo un total de 116.651.688 bolivianos de esa manera el jefe de estado va realizando la inspección correspondiente a esta importante infraestructura en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija recordemos que el bloque 1 consta de 20 aulas curriculares una biblioteca dos salas de lectura cinco centros de estudiantes una sala de reuniones dos ambientes para fotocopiadoras dos depósitos dos salas de control de control de cómputos informáticos y ocho baterías de baños de esa manera estudiantes de unidades educativas agradecen estas políticas de estado al presidente Evo Morales por trabajar por el bienestar de los bolivianos recordemos que gracias a la nacionalización de los hidrocarburos Bolivia goza de varias infraestructuras no solamente en educación sino también en salud la construcción de caminos ciegos y entre otros es así que el primer mandatario recibe el cariño y afecto de estudiantes de unidades educativas quienes se dieron cita a esta importante actividad en la entrega de este campo universitario primera fase Facultad de Ciencias Integradas Gran Chaco Yacuiba de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es así que va recibiendo el cariño y afecto de toda la población de Yacuiba agradeciendo la entrega de esta importante infraestructura el cual beneficiará a más de 3.800 estudiantes quienes cursarán en las aulas de esta universidad recordemos que el bloque 2 consta de 2 aulas 6 laboratorios para topografía suelos física química robótica publicidad y producción audiovisual también contará con 6 salas de computación un auditorio con su mesa nini un salón de uso múltiple 2 salas de consulta estudiantes docentes 7 salas para secretarías 5 ambientes para directores de carrera un ambiente para decano con su sala de reuniones su sala de archivos y su baño un ambiente para vice decano con su sala de archivo y su baño un ambiente para una edad con sala de archivo un ambiente para una edad y su sala de archivo 5 depósitos 2 salas de control de cómputos informáticos y 8 baterías de baños es así que el presidente continúa realizando la inspección por los pasillos de uno de los bloques de la universidad que fue entregado por el presidente Evo Morales también en esta actividad va acompañado de autoridades municipales quienes acompañan a la inspección de esta moderna infraestructura que beneficiará a más de 3.800 estudiantes recordemos la descripción del proyecto fase 2 de esta universidad consta de 4 bloques un bloque denominado facultad un bloque de administración un bloque de comedor un bloque de guardería y las instalaciones de servicios básicos dentro del campus universitario de acuerdo al siguiente detalle el bloque facultad planta baja consta de 8 aulas teóricas 3 salas de informática 3 secretarías 3 direcciones académicas un ambiente para una de 4 salas de reuniones 4 baterías de baños un ambiente para una edad 2 ambientes para salas de fotocopias una librería 4 depósitos una cocina y 3 paracentos de estudiantes un hall principal pasillos y 2 jardines internos conectores verticales compuestos de 3 graderías y 2 rampas la facultad primer piso consta de 8 aulas teóricas un auditorio facultativo una sala audiovisual una biblioteca un archivo facultativo una sala de docentes 2 cocinetas 4 baterías de mayo una sala de junta además de los respectivos pasillos que comunican un ambiente con otro y otros conectores verticales compuestos de 2 graderías de esa manera nosotros vamos cerrando esta importante actividad por parte del presidente Evo Morales en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija pero antes vayamos con el resumen de lo que aconteció esta actividad por demás está decirle al señor presidente que ha sido muy comprometido con la educación superior muy agradecido nosotros por ese apoyo incondicional que nos ha venido dando no solo acá en Yacuiba sino en todo el departamento y en todo a nivel nacional apoyando la educación estimado presidente agradecerle enormemente todo el sacrificio porque sabemos que solamente trasladarse desde La Paz hasta aquí ya implica un sacrificio pero también significó un sacrificio poner los ojos en Yacuiba poner los ojos en el Gran Chaco para que nosotros podamos ahora disfrutar de este campus que cuenta con guardería que cuenta con comedor que cuenta con edificio administrativo pero además que cuenta con 38 aulas que albergarán a los estudiantes del Gran Chaco no solamente necesitamos ahora nuevos hombres y mujeres con conocimiento académico buenos profesionales sino con conocimiento científico hermano rector mi gran deseo es que nuestras universidades públicas sean mejor que las universidades privadas saludamos están respetadas las universidades privadas las privadas no pueden ganar a las públicas en educación del nivel primario y secundario ya estamos mejor que el sector privado una infraestructura así nos permite formarnos de mejor manera para el futuro ya que en Bolivia se necesitan profesionales que sean competentes más que todo en cualquier ámbito laboral entonces esto va a ayudar mucho a todos los que no tenemos la economía para salir fuera y poder estudiar aquí también aportar en nuestra misma región así que muy felices de poder ya tener en Yacuiba esta gran obra que bueno a quienes hay que agradecer por esta obra obviamente al presidente Evo Morales que ha decidido invertir aquí y al ejecutivo a don José Quecaña de los cuatro que he domado ya no me puedo acordar debe estar por allá andar todito con mi señal y al ejecutivo y al ejecutivo y al ejecutivo